¡Eso sí! Esa es Claudia de Colombia. Bueno, Claudita. Colombia, permíteme. Te doy la mano. Te sientas. Te encuentro ahí un poco tímida. Yo soy tímida. ¿Sí? Sí. Se me había olvidado que eras tímida, ¿sí? Mira, ya que te tengo aquí, tengo a este publicazo de la Santo Tomás y a este público generosísimo que nos acompaña todos los viernes a estas horas. Les quiero contar que el Banco Popular tiene prestayá, prestayá del Banco Popular. Es el crédito de libre inversión que le presta a empleados y pensionados facilísimamente, para lo que quieran. Si quiere viajar, pida prestayá. Si necesita remodelar su casa, pida prestayá. Si necesita estudiar, pida prestayá. Si necesita refinanciar sus deudas, pida prestayá. Mejor dicho, para lo que quiera, pida prestayá del Banco Popular. ¿Por qué? Porque este es su banco, Banco Popular. Eso sí. Bueno, Claudita de Colombia, ¿cuántos años de vida artística? Todos. ¿Todos? Todos, porque yo comencé desde los siete años. Me educaron la voz desde esa edad y por eso no sé desafinarme. Exacto. Sí. ¿Tienes un concierto mañana? ¿A dónde? En el Jorge Eliezer Gaitán, 21 de agosto. Sábado, 21 de agosto. Va a estar Hermoso. Va a estar Vicky. Ana y Jaime y yo. La nueva ola, ¿te acuerdas? Y sigue siendo la nueva ola. Claro que sí. ¿Cuál es la fórmula para permanecer vigente en la vida artística? Primero, yo creo que es un don, es un privilegio que nos tocó en la época de oro de Colombia porque todos éramos buenos y que quedamos muy adentro del corazón de las personas. Hoy por hoy formamos, es parte de la familia y de toda la familia, de los hijos, de los sobrinos, de todo el mundo, porque las mamás, los papás enseñan a sus hijos a querernos, los abuelos. Entonces va la familia completa al teatro a vernos y es hermoso. Ah, el público es lo más maravilloso. Es el momento donde me siento mejor como persona en un escenario. De los cantantes actuales colombianos del momento, ¿a cuál las miras? Ah, me gusta Cepeda, Andrés. Andrés. Me gusta su voz pastosita, romántica, rica. Y a ver, los escucho, no me llegan al corazón, me gustan, pero así que me maten como Fran Sinatra, no. ¿Estás de novia? Sí. ¿Dichosa? Sí. Cuando yo estoy con alguien, ¿estoy bien o no estoy? Perfecto. Mira, no me lo permitirían los miles de miles de fans que tú tienes en este país, incluyéndome yo. Gracias. ¿Sí? Si no hacemos un repaso a Capelita, algunas canciones. Ajá. Puedes cantar ahí con ese micrófono. Ok. Tú me haces falta. Tú me haces falta porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Bueno, esta canción a mí me trae tantos recuerdos porque en Venezuela, en todos los países ha sido muy exitosa, pero Venezuela fue una cosa impresionante. Yo la cantaba y tenía que cantarla otra vez y tenía que cantarla tres y cuatro veces en el mismo momento y en el mismo show. Era impresionante, impresionante. Esa era típica. Sí. Otra perfecta tuya era Momentos. Ay, esa fue mi primera canción que grabé yo. ¿Cierto que sí? La primera en estudio. ¿Cómo era? Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos De cuando fui feliz Sé que tú quisieras empezar otra vez Y no sé más Y llanto y más llanto Oh my God, eso me fascina Lo que pasa es que yo tengo la música aquí, ¿no? Entonces oigo las guitarras, escucho todo Y me encanta el acompañamiento musical que le han hecho a todas mis canciones Me fascina Y el corito dice Y tendré dolor, dolor, dolor y más dolor Si no estás aquí, aquí También me moriré Allí amor, amor, amor Regresa por favor Por favor, amor Por Dios vuelve por mí ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me enamoré! ¡Allá gritan que me enamoré! Estaba acordando una llanera Que tú cantabas ¿Cuál era? Ah, pasillaneando Pasillaneando ¡Ay, cómo es! Llanero que amaneces Pasillaneando 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 En lomos del caballo Caracoleando Caracoleando ¿Y qué? Rebaños de ganado Que van pasando Que van pasando Como pasó las horas Junto al recuerdo Con la ilusión ¿Con qué vamos a cerrar el programa? Con Tiempo para amar ¿Tiempo para amar? Una canción que a mi público le fascina Le encanta Me la piden en todos los shows Sí Algunas veces uno quiere sacar algunas canciones Y poner algo nuevo Y no, no, no No se puede Hay que cantarlas a capela Porque el público es el que manda Y ellos van A escuchar lo que ellos quieren escuchar Entonces, Claudita Te invito Entonces yo trato de complacerlos Perfecto Complacencia Se llama este programa Gracias A ver Necesito un sol que alumbre más Y saber que tú no eres un sueño Mi pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te digo lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor Lo que nos mató Lo que yo no lo siento ¡Vamos!